Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Liana para las que no me conocen y las invito a que se suscriban a este canal si no lo han hecho, que den like a este video si les gusta y no se olviden de prender sus campanitas para que no se pierdan ninguno de mis videos también les voy a dejar mis redes sociales por acá abajito para que vayan y me sigan y sin mucho que decir vamos a empezar con este video bueno mis amores hoy les traigo un haul de maquillaje de Ulta y por acá tengo la cajita esto se puede decir que son compras acumuladas, realmente son muchas cositas, si pueden ver la caja está llena y lo que pasó fue que yo fui comprando antes de que pasara todo esto de la pandemia y se me acumuló todo el maquillaje acá y no lo he usado porque quería hacer el video antes de usar los productos vamos a ver que agarro primerito, bueno voy a empezar con este y compré este hidratante para el rostro y es de la marca Neutrogena, se llama Hydro Boost Water Gel he escuchado cosas muy buenas, este humectante o moisturizer para la cara y dije lo necesito en mi vida y también me encanta el envase donde vino, se ve súper lindo y así como que esto transparente, la tapa blanca, me gusta mucho y huele súper rico porque si ya lo olí huele súper súper rico y así se ve, miren qué cosa más bella, estoy loca por empezar a utilizarla no la había utilizado anteriormente, solamente he escuchado cosas buenas de ella y por eso pues la compré así que sí, esta fue una de las primeras cositas que ordené y otra cosita que ordené fue este setting spray de la marca Urban Decay, All Nighter yo tenía una muestra pequeñita que creo que me la mandó, si no me equivoco, no sé si me llegó en BoxyCharm o no sé si fue que yo la compré una vez que fui y dije denme y compré la muestra para probarla y me gustó mucho así que decidí comprar el envase grande y estoy loca también por utilizarla, no la había utilizado porque quería hacer el video primero como les dije así que sí, compré este setting spray otra cosita que compré fue esta paletita de la marca Ofra y es una paletita de iluminadores que oh my goodness o sea, tenía un iluminador que me llegó, creo que fue en BoxyCharm si no me equivoco en Ipsy, en una de las dos suscripciones me llegó un iluminador de esta marca, de la marca Ofra y de verdad que quedé enamorada y quería comprar otro iluminador y decidí comprarme esta paletita que trae tres tonos diferentes y de verdad que estoy enamorada y loca, loca ya por empezar a utilizar estos iluminadores ok, algunas cositas también que compré de Lluvia's Place en Utah y bueno, por acá compré este blush miren que lindo el empaque, me encanta los colores miren que lindo está este blush yo nunca había comprado lo que es productos para la cara o sea, base, corrector, polvo, nada de la marca Lluvia's Place sí había escuchado cosas buenas de que la base era muy buena y todo, pero sí había comprado paletas de esta marca pero no había comprado productos del rostro y compré este polvo translúcido bueno, parece como un mini polvito y este sí ya lo utilicé y este lo cogí en el tono White Sand se llama y es así y es pequeñito el envase pero está súper coqueto y lo utilicé el polvo y me gustó mucho y también me compré la base que bueno, he escuchado maravillas de esta base en verdad yo lo utilicé una vez y para serles sinceras ni me acuerdo si me gustó o no el punto es que tengo que usarla otra vez para darle el visto bueno y decir me encantó aunque hablan de que esta base es el final así que no lo dudo y sí, este lo cogí en el tono Giza 540 creo que así se pronuncia Giza G-I-Z-A y el tono creo que me quedó bien porque la utilicé y me tiré una foto con un look y obviamente se supone que si me dejé la base fue porque me quedó bien el tono supongo bueno, me compré esta base en barra lo compré para hacerme el contorno y este lo cogí en el tono se llama Guinea es el nombre y así se ve esta también la utilicé en el look que me hice utilizando los productos de Juvia's Blaze y me gustó porque es bien cremoso así que este sí me acuerdo de que fue súper cremoso y los correctores son full coverage o sea, cubren bastante tomé el color, el tono 20 que es bastante claro y tomé un color ya un poquito más cerca a mi tono de piel y es en el tono 18 y miren qué grande o sea, miren esto me va a durar toda la vida eso fue una de las cosas que más me encantó que es súper súper grande o sea, yo creo que más grande que la base otras cositas que me compré fueron estos dos setting spray primer como ustedes les llamen de la marca Wet n Wild me compré el rose y el coconut este ya lo he utilizado tenía uno que lo había comprado y me encantó lo único que son bien pequeñitos pero para viajar están muy buenos y huelen súper súper rico así que sí me compré estos dos setting spray de la marca Wet n Wild estos correctores de la marca Colourpop que tampoco los he utilizado compré déjenme y saco por lo menos uno así se ven son bien pequeñitos este lo cogí este es medium 20 este lo cogí light 10 y cogí otro un poquito más oscuro medium dark 39 así que yes mis amores me compré estos tres correctores de Colourpop que también estoy ya loca 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 por empezar a utilizarlos y yo oh my god tengo que hacer el video tengo que hacer el video porque tengo todos esos productos ahí sin usar y loca por utilizarlos pero nada ahora después que sube este video cuando me empiece a maquillar bueno ya ustedes sabrán voy a utilizar todo porque estoy como los niños cuando le compran un juguete nuevo bueno me compré también estos dos correctores miren que grande de la marca Revolution me compré en el tono C6 y C1 estos en verdad creo que los compré más para hacerme como que los cortes en los ojos si no me equivoco yo creo que sí miren que grande súper súper gigante nunca pueden faltar estos correctores porque son buenos bonitos y baratos como dicen de la marca LA Girl estos correctores no pueden faltar o sea porque son súper económicos y son buenos a mí en verdad me gusta yo lo vengo utilizando desde que empecé a hacer maquillaje estoy hablando como de edad 5 o 6 años atrás compré aquí 5 diferentes tonos para diferentes tipos de pieles me compré también estos correctores me compré este de L'Oreal de la marca Infallible que son súper buenos yo tengo casi todos los tonos yo tengo casi todos los tonos así que sí me compré este me compré este de la marca Revolution que de verdad a mí me encanta este este lo compré en el tono C8.5 y también me compré este de la marca ELF se llama 16 horas camo concealer y este lo cogí light beige porque he escuchado cosas buenas de este corrector y no lo había tratado y me compré estos de la marca NYX se llaman Can't Stop Warm Stop me compré cuatro diferentes tonalidades me volví loca comprando correctores pero no importa también me compré estos dos labiales de la marca Anastasia Beverly Hills que estos labiales a mí me encantan yo tengo bastantes de Anastasia miren qué color más lindo este color está bello miren qué lindo está súper lindo y este yo creo que este yo lo tenía y se me terminó y pues quise comprar IC mirenlo acá miren qué lindo este se llama Ashan y el otro se llama Trouble Liquid Lipstick ok me compré esta base de Milani es dos en uno o sea es base y también corrector y lo compré en el tono light este me funciona mucho para usarlo de corrector para hacerme el corte y me funciona para muchas cosas yo siempre compro este y el que le sigue el color que le sigue en verdad esta base a mí me encanta esta base es súper buena full coverage muy muy buena de verdad me encanta siempre la compro me compré también este polvo banana de la marca Revolution que este me gusta mucho yo tengo me gusta mucho de farmacia el airspon y este se me había terminado porque lo uso mucho bastante en mis clientas y lo compré otras cositas que compré fueron estos delineadores negros que nunca pueden faltar los delineadores me compré este de Wet n Wild este es el Mega Liner que este es uno de mis favoritos nunca me puede faltar me encanta porque es como mate y es bien 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 negro y también me compré este de Milani este es súper mate yo creo que es tan mate que como que se craquea no me acuerdo bien pero bueno lo compré también este de Milani es Black Matte 01 y también me compré este para probarlo de la marca NYX nunca lo había probado y también dice que es mate así que si me compré también este delineador también me compré este primer de la marca Revolution se llama Pore Blur ay estoy loca por utilizarlo ya lo voy a utilizar ya se me va a dar no lo voy a utilizar está hasta sellado así que si me compré este primer y por último estas dos cositas que tengo por acá me compré este serum de Wet n Wild de rosas es muy muy bueno a mi me encanta ya terminé uno y me compré el otro yes me lo compré y por último este esta mascara de la marca L'Oreal se llama Telescope en el color 910 black es black este me encanta porque tiene la brochita súper súper pequeñita y es perfecta para la parte de abajo y me encanta porque te hace ver las pestañas súper súper largas y dramáticas esta mascara es una de mis favoritas de farmacias bueno mis amores yo creo que eso fue todo lo que compré en Ulta si me faltó algo pues lo agrego en otro videito y nada espero y les haya gustado este video si les gustan estas plazas de video mostrándole con cositas que voy comprando déjenmelo saber en la parte de abajo y nada nos vemos en otro video las quiero un montón ustedes ya saben mua mua